Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los juegos de terror más destacables de la última década y quizá un poquillo más. Cuando combinas una de las mejores salas de terror y suspenso en el cine con mecánicas densas y sólidas, lo único que podría salir como resultado es toda una obra maestra en el género del espanto. En el espacio nadie te escucha gritar, pero al menos ahí puedes encontrar la segunda posición. Segunda posición, Alien Isolation. Los fanáticos de la franquicia de Alien se mostraron justificadamente escépticos cuando se reveló Alien Isolation a principios de 2014. Después de todo, solo un año antes habían recibido la catástrofe que fue Aliens Colonial Marines, por lo que decir que la confianza en la franquicia estaba en su punto más bajo sería quedarse corto. El estudio Create Assembly, que gracias a Dios no era el responsable de Colonial Marines, evidentemente era muy consciente de este problema porque entregó el mejor juego de Aliens hasta la fecha. Isolation devolvió la serie a sus raíces de terror, funcionando como una especie de carta de amor a la película original de Rodley Scott, ya que conserva y se basa en los conceptos aterradores que introdujo la película. A diferencia de Colonial Marines, solo hay un xenomorfo en la nave y los jugadores quedan atrapados a bordo con él. No se puede matar y acecha al jugador sin descanso, contribuyendo a una experiencia estresante y aterradora. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, a mí, como yo no soy tan fan de los superhéroes, me llama mucho la atención ver estas historias donde no se trata tanto de los personajes como tal, la exploración del personaje, sino el contexto en el que se rodean y ver cómo los superhéroes lidian con un mundo que ya no está habitado, al menos no por la mayoría de las personas, o que ya algunos se fueron porque tenían que irse de ese mundo peligroso y los superhéroes tienen que salvar lo que ya está muerto, ¿sabes? O sea, ese tipo de situaciones están muy interesantes y que lo exploren en este cómic es interesante, está incluso para quienes no somos tan fans del mundo de Disney. Sí, es una fuente para gente que no le gusta tanto los cómics. Sí, yo disfruto mucho de las historias alternas en todo lo que tiene que ver con superhéroes porque me gusta ver precisamente esa perspectiva de, bueno, ahora sí como el What If, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo actuarían? Y precisamente en esta ocasión en la que ya les mencionó Memo, que no tenemos a nuestros protagonistas de siempre, en este mundo distópico en el que todo es catástrofe, pues obviamente no solo quiere aludir a que tengas una ambientación terrorífica, sino también a que te lleguen al corazón al momento de ver a tus personajes favoritos enfrentándose. Y aparte de eso le agregan una narración de Lois para que te sientas. Luisa es la que nos narra. Luisa es la que nos narra. Luisa Leine. Luisa Leine es la que nos narra. Luisa Leine es la que nos narra. A Lois Leine, ¿eh? Sí, Luisa Leine es la que nos narra toda la historia. Entonces también tiene ese saborcito pues de dolor al ver a su pareja fallecer. Entonces está muy lindo. Pues si quieren saborcito, aviéntense este cómic, que la verdad es que está bastante bueno. Y que, como bien lo hice mis compañeros, o sea, le da ahí un vistazo interesante a la idea de los zombies, pero no necesariamente sobre únicamente los zombies, sino para expandir la historia de cada uno en este mundo alterno, que es This Is, Perecidos, sería. Perecidos. 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 Wake up. It's time. As it drags all Digimon down into chaos, it'll become the cornerstone of a new world. This world is at a crisis point. It's because of the machine dragon. Oh, well, I just have to show you all my discovery. Beyond altered form. What is this? Light of a bond? The bond is transforming into power. We can still fight. It'll erode this entire world away. I'm Geroma Chimata, and you're listening to Canal 44, the channel of the news. The road to the world.